Vimos la noche de eliminación en Yo Me Llamo, donde se presentaron Shakira, Karin León, Rayan Castro, Vicente Fernández, Luis Miguel y Ángela Aguilar. Estos participantes estaban dando lo mejor esa noche para ganarse un cupo a la final. Varios participantes tuvieron presentaciones no tan buenas, tanto que a la hora de dar el veredicto, Amparo Grisa les dijo que hubieron varios nominados para poder estar eliminados, que realmente hubieron algunos flojos. Pero al final, quien le llegó su momento de salir de la competencia fue Rayan Castro, lo que generó mucha polémica en redes sociales, primero porque Pipe Bueno se enojó y Pipe Bueno era uno de los que defendía muchísimo a Rayan Castro, mientras otros de los seguidores estaban felices porque decían que él no se parecía a Rayan Castro, no cantaba como Rayan Castro y que estaba mucho tiempo pues ahí en la competencia prácticamente de relleno y quitándole pues la oportunidad a otra persona y que ya poco a poco van quedando los mejores, aunque Rayan Castro se ve que era una muy excelente persona, pero en reality no se trata de eso, pues se trata más de qué tan perfecto hacen las presentaciones, qué tan bien imitan a su artista y este no era el caso de él, entonces le tocó salir e irse para su casita. De igual manera, esa es una plataforma muy grande donde ellos están ganando protagonismo y obviamente reconocimiento y pues esto les va a abrir muchas puertas. ¿Qué opinan ustedes de la salida de Rayan Castro?